Hola soy Carlos Galván, gracias por interesarte en ver este vídeo. Quiero platicarte un poco de qué se trata. Es vídeo promocional pero también tiene algunos tips de fotografía y cuenta una historia. Básicamente la historia es mis inicios en la foto, es en 2014. Mi novia en aquel entonces era bailarina de folklore y un buen día me consiguió una cámara, ya me sabía todas las funciones, necesitaba algo que hacer y comencé a hacer estos disparos. Estas tres primeras fotos como te puedes dar cuenta son con una Sony Cybershot muy pequeña y bueno me ayudaron bastante, pero no son las grandes tomas. Ya aquí hay un brinco de dos años, ya comienzo un poco a estudiar en cuadres, estudiar la luz y bueno algo que hago mucho es subir mis fotos de los viajes que hago y espectáculos a una cuenta de twitter y he tenido la fortuna de que en algunas ocasiones gustan mucho y por lo regular copio, le pongo una copia al lugar donde estoy en este caso Escaret, aquí con mucho orgullo Escaret me contestó, oye pues qué buena foto y bueno eso motiva ¿no? Este lugar ya es Cocobongo, también ya como te platico van bastante tiempo, bastantes fusiones que había hecho de ballet y me sirvió mucho ¿no? Siguí trabajando con los encuadres, ya un poco más de arte, sin embargo sigo con una cámara digamos básica. También aquí tuve la suerte de que Cocobongo me contestó, oye también tremenda foto y bueno no, pues eso motiva. De ahí doy un brinco, de otros dos años, ya estamos en primero en 2014, después 2016 y aquí estamos en 2018, cambio de cámara a una Nikon de 3400 y también doy otro brinco en lo profesional porque entró a clases de fotografía con Emma Lozano apoyado por una institución financiera y empiezo a hacer este tipo de tomas ¿no? Por ejemplo, este plato que es de lo más difícil de lograr, detrás de esta hay como 20.000 tomas. Acá también me adherí a un evento de un conocido y dijo oye pues te voy a hacer unas fotos de cortesía, una banda que se llama Siete Cilindros y seguía practicando con cortesías logrando estas tomas ya con la escuela y bueno a raíz de ello súper motivado pues seguí estudiando ¿no? Aquí ya se puede ver una evolución, es un eventual aire libre. La foto anterior, dos platos que estaba yo ahí esperando, ya son fotos pensadas. Esto lo tomo de mi profesor de fotografía, Enrique Noriega, quien siempre hablaba de la foto pensada ¿no? Aquí puedes ver algunas cierres de función con flash y sin flash ¿no? Aquí ya encuadres más a detalle. Aquí también puedes ver ya vemos edición. Está en tono azul esta resaltando el color selectivo. Y bueno me gusta mucho ¿no? Porque resalta las partes que me interesan. Sigo con el ballet haciendo tomas cada vez más y más buenas. Esta foto bastante comentada. En esta otra también la paso a blanco y negro. Ya buscando un poquito más de arte en mi fotografía. Y bueno buscando mejores encuadres como te puedes dar cuenta en esta otra. Aquí buscando un libro que me encanta que es de matemáticas relacionadas con el arte. En comentarios lo va a poner. Y bueno aquí también jugando ¿no? Con el color selectivo rojo. De aquí ya doy mi primer brinco ya profesional. Pues ya estamos en 2018. Y me contrata la compañía Producciones. Y ya es un paquete de video con fotografía ¿no? Y aquí puedes ver como ya hago mi fotografía. Con todo mi arte. Esta que me encanta. Y bueno como las ocupan en redes sociales. Y bueno eso motiva bastante. Y por ejemplo ¿no? Esta toma bastante captando el momento. Captando el drama del espectáculo. Y bueno así es como evoluciona mi fotografía. Espero no haber sido demasiado rápido en estos 4 minutos con 46 segundos. Te doy gracias por ver este video. Y bueno seguramente haré un poquito más de videos ampliando esto. Y doy gracias a Producciones. Quien confió en mi trabajo. Mi primer trabajo con contrato. Y espero que venga muchos más. Y pues muchísimas gracias. Gracias.